Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a realizar el siguiente diseño con Adobe Photoshop. Una vez estando en Photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño. En la parte de título pueden colocar el nombre de su preferencia, en mi caso voy a colocar diseño 3D. Voy a trabajar con una anchura de 1280 por una altura de 720 en píxeles, con una resolución de 300 píxeles por pulgada. El modo de color va a estar en RGB y el contenido de fondo va a ser el color blanco. Le voy a dar en crear y ahora si vamos a crear nuestro diseño. En primer lugar voy a insertar una imagen, para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar esta imagen y la voy a dar en colocar. Lo que voy a hacer aquí es agrandarlo y deformarlo un poco. Y bueno lo voy a dejar de esta manera. A esta capa le voy a colocar de nombre referencia. Recuerden que ustedes pueden colocar los nombres de su preferencia. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a crear una nueva capa. Y a esta capa le voy a colocar de nombre parte inferior. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a seleccionar mi herramienta pluma. En la parte superior va a estar en trazado. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el trazado de la parte inferior. Y una vez que hayamos terminado hacer el trazado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger un color en la parte de la paleta de colores y voy a escoger este celeste. Con los códigos 00, la letra A, el número 1, la letra B de bueno y la letra E. Le vamos a dar en ok. Y una vez que hayamos escogido el color le damos un clic derecho. Estando con la herramienta pluma. Y nos vamos a la opción que dice rellenar trazado. En la parte de contenido vamos a escoger el que dice color frontal. El modo va a estar en normal, la opacidad al 100%. No va a estar activado, mantener transparencia. Radio de desvanecimiento va a estar en 0 pixeles y va a estar activado o suavizar. Le damos en ok y tendríamos esta apariencia. Ahora simplemente le damos un enter. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para la parte superior. Creamos una nueva capa. Y a esta capa le voy a colocar el nombre parte superior. Y con la herramienta pluma empezamos a hacer lo mismo. En este caso voy a desvisualizar momentáneamente la capa con el nombre de parte inferior. Y voy a hacer el trazado de la parte superior. Y bueno, un enter para validar y activamos las dos capas. Y vemos que esta parte de aquí no está bien seleccionada. Para esto nos vamos donde dice parte superior, un control T, clic derecho, deformar. Y vamos a deformar esto un poco. Y ahora sí tendríamos este resultado. Bueno, vamos a desvisualizar la capa referencia o simplemente la podemos eliminar ya que no la vamos a necesitar. Ahora voy a desvisualizar la capa parte superior y simplemente voy a empezar a trabajar con la capa que dice parte inferior. En primer lugar voy a insertar una imagen de un fondo marino, para eso me voy a archivo o colocar elemento incrustado. Recuerden que todos estos materiales van a estar en la descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar. Aprovecharles para decirles que me regalen un me gusta y si todavía no están suscritos a este canal, que esperan, suscríbanse para que puedan ver más contenidos como este. Bueno, le voy a dar en colocar y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a eliminar al personaje que se encuentre en la parte inferior. Para eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar la herramienta pluma. En la parte superior recuerden, esté en trazo. Y vamos a seleccionar por el alrededor de esta persona. No se preocupen si no lo hacen correctamente, la idea es que lo seleccionen de esta manera. Ahora vamos a dar un clic derecho, hacer selección. En la parte de radio desvanecimiento va a estar en 0 píxeles, va a estar activado o suavizado y le vamos a dar en OK. Ahora, esta capa le vamos a dar un clic derecho, rasterizar capa y le voy a colocar de nombre fondo marino. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a la parte de edición, a la parte que dice rellenar. Y aquí, donde dice contenido, vamos a cambiarle a la opción que dice según el contenido. Va a estar activado adaptación de color, el modo de fusión va a estar en normal y la opacidad al 100%. No va a estar activado. Mantén de transparencia y le vamos a dar en OK. Esperamos un momento y vemos que Photoshop nos ha eliminado al personaje que estaba dentro de este fondo marino. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un control T si estamos en Windows y comando más T si estamos en MAG. Lo voy a ubicar de esta manera y lo que voy a hacer es lo siguiente. Darle un clic derecho a la opción que dice crear máscara de recorte. Y vemos que este fondo marino simplemente se ha ubicado de esta manera. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a bajar un poco hacia abajo y lo voy a colocar de esta manera. Ahora voy a activar la capa que dice parte superior y vamos a insertar otra imagen. Para eso nos vamos a archivo, colocar elemento incursado. Aquí vamos a seleccionar la siguiente imagen que vendría a ser esta de aquí y la vamos a dar en colocar. Aquí lo que necesitamos es parte del agua y simplemente vamos a hacer lo siguiente. A esta capa le voy a colocar el nombre Mar y le voy a dar un clic derecho a crear máscara de recorte. Ahora simplemente lo voy a ubicar. Lo voy a agrandar esto un poco. Ahí está bien y un Enter para validar. Ya tendría la parte superior y la parte inferior. Ahora lo que voy a hacer es añadir una roca para insertarlo en la parte del centro. Para eso me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y la voy a dar en colocar. Aquí simplemente necesito la roca. Para esto voy a seleccionarlo con la herramienta selección rápida. Y simplemente voy a tomar esta roca de aquí. Y una vez que hayamos hecho esto, le vamos a dar en crear máscara de recorte de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a ubicar en esta posición, más o menos ahí. Y lo voy a deformar apretando la tecla Shift. En este caso lo voy a anchear. Bueno, ahí está bien y un Enter para validar. Lo que voy a hacer ahora es duplicar esta capa. Pero antes le voy a colocar el nombre roca. Y ahora sí lo voy a duplicar. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a desvisualizar momentáneamente la capa roca copia. Y estando en la capa roca, lo vamos a colocar en modo de fusión, en superponer y con una opacidad del 50% para poder tener este resultado. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Me voy a situar en la máscara de capa y lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta pincel. En la parte superior el modo tiene que estar en normal, la opacidad al 100%, el flujo al 100%. Y vamos a dar un clic derecho para las configuraciones del pincel. En este caso voy a desglosar la carpeta pinceles generales y voy a trabajar con el pincel de circular difuso con una dureza del 0% y el tamaño puede variar de acuerdo al área que vamos a eliminar. En este caso voy a eliminar esta parte superior. Perdón. Recuerden que el color frontal tiene que estar en negro y ahora sí vamos a empezar a borrar de esta manera. Esto por la parte superior aproximadamente de esta manera. Ahora vamos a activar la capa roca copia y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar la parte inferior. Para esto vamos a hacerlo con la misma herramienta, con la herramienta pincel, con el color negro de frontal en este caso. Y nos vamos a situar en la máscara de acá. Y ahora sí vamos a empezar a borrar de esta manera. Aquí vamos a sobrepasarnos hasta la parte del centro. Para simular que la roca está dentro del agua. Bueno, yo lo voy a dejar de esta manera y con esto tendría esta apariencia. Ahora lo que voy a hacer es generarle una vegetación a la parte de la roca. Para esto me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar. Aquí simplemente le damos un clic derecho. Crear máscara de recorte. Y con esto le hemos dicho a Photoshop que esta imagen simplemente nos afecte a la roca. Bueno, aquí vamos a escoger una posición. En mi caso voy a colocar esta de aquí y le voy a dar un enter para validar. A esta capa le voy a colocar de nombre vegetación. Y lo que voy a hacer es darle algunos ajustes de colores. Para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice niveles. Estando aquí vamos a seleccionar esta opción para que simplemente afecte a la vegetación. Y en esta parte de aquí, en la parte inferior, simplemente voy a colocar un valor de 6. Y eso sería todo en la parte de niveles. Ahora lo que voy a hacer es generarle una nueva capa de ajustes de tono y saturación. Estando aquí, también activamos esta opción para que simplemente afecte a la vegetación. Y en la parte de tono voy a colocar un valor de más 13 para poder tener esta apariencia. Este sería el antes y el después. Bueno, esta parte de aquí pueden moverlo ustedes a su antojo donde deseen. Bueno, yo lo voy a dejar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es insertar unos peces en la parte inferior. Para esto me voy a situar en la capa que dice fondo marino. Y ahora me voy a archivo, colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a dar en colocar. Ahora simplemente voy a hacer lo siguiente. Voy a tratar de ubicarlo en esta posición de esta manera. Ahí aproximadamente hay un enter para validar. A esta capa le voy a colocar el nombre peces. Y lo que voy a hacer es hacer un clic derecho, crear máscara de recorte. Con esto lo estoy ubicando dentro de la parte inferior. Aquí podemos bajar esto un poco. Ahí más o menos. Y la opacidad lo voy a bajar a unos 80% aproximadamente para poder tener este resultado. Ahora lo que voy a hacer es generarle una sombra en la parte inferior. Para esto me voy a situar en la última capa. Voy a crear una nueva capa. Y a esta capa le voy a colocar el nombre sombra. Ahora voy a seleccionar mi herramienta pincel. Con una opacidad del 100%, con el color negro de frontal, con una dureza del 0%. Vamos a dar un clic de esta manera. Ahora sí le voy a dar un control T y apretando la tecla shift vamos a deformarlo de esta manera. Lo vamos a agrandar. Ahí aproximadamente. Y lo que voy a hacer aquí es bajar esta capa debajo de la capa parte inferior de esta manera. Ahora sí lo voy a ubicar en esta posición. Voy a agrandar esto un poco. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer aquí es duplicar esta capa y lo voy a mover hacia este lado. De esta manera. Ahora nuevamente voy a duplicar esta capa y esto lo voy a centrar en la parte del centro. Y con esto tendría esta apariencia. Ahora también vamos a oscurecer esta parte donde se encuentran los peces. Para esto me voy a hacer en la capa parte inferior y en la capa que hice mar. Aquí voy a seleccionarlo apretando la tecla shift y voy a hacer un control G para crear un grupo. A este grupo le voy a denominar con el nombre agua. Perdón. Ahora sí. Y lo que voy a hacer aquí es crear una nueva capa. A esta capa también le voy a colocar el nombre sombra. Y con mi herramienta pincel nuevamente vamos a pasar por esta parte de aquí. Perdón. Vamos a dar un clic derecho. Crear máscara de recorte. Ahora sí. Esto es para que simplemente afecte a la parte inferior. Y ahora esta capa la opacidad lo vamos a colocar aproximadamente al 76% para poder tener este resultado. Ahora vamos a crear otra capa. Un clic derecho. Crear máscara de recorte. Y vamos a colocarle el nombre sombra 2 de esta manera. Esta sombra simplemente va a afectar estos bordes. De esta manera. Y por este lado. Aquí no vamos a bajar la opacidad. Simplemente lo voy a dejar de esta manera. Y bueno. Ahora voy a reducir un poco el tamaño de mi diseño. Ya que me está quedando poco espacio en la parte superior. Para esto voy a seleccionar la capa sombra. Voy a seleccionar la tecla Shift. Y voy a dar un clic a la última capa. Y un Control T. Y voy a bajar el tamaño de mi diseño. Aproximadamente en esta posición. Bueno. Ahora si lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a situar en la última capa. Me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar esta casa de aquí. Y la voy a dar en colocar. Vemos que esta imagen ya viene sin fondo. Así que les va a ser mucho más fácil poderlo integrar en su diseño. Simplemente bajan el tamaño. Y lo ubican donde ustedes deseen. Bueno. Yo lo voy a ubicar en esta posición. A esta capa le vamos a denominar casa. Voy a crearle la máscara de recorte. Con mi herramienta pincel. Con el color negro de frontal. Vamos a empezar a borrar esas áreas que no necesitamos. Esta parte de aquí. Y bueno. Lo voy a dejar de esta manera. A esta imagen le voy a dar algunos ajustes de color. Para eso me voy a una nueva capa de ajustes. A la opción que dice. Equilibrio de color. En la parte de magenta y verde. Voy a colocar un valor de más 24. Y recuerden activar esta opción. Para que simplemente afecte a la casa. Ahora voy a oscurecer esto un poco. Para esto lo voy a dar con una nueva capa de ajustes. De niveles. Estando aquí. Activamos esta capa. O esta máscara de capa. Y en la parte de los negros. Vamos a colocar un valor de 15. De esta manera. Y este sería nuestro antes y después. Vemos que tenemos un mejor resultado. Ahora vamos a integrar una escalera. Para eso me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar la siguiente. Y le voy a dar en colocar. Aquí simplemente vamos a ubicarlo. En esta posición de aquí. Para esto vamos a bajar un poco la opacidad. Para poderlo ubicar. Hay más o menos. Y un enter para validad. Lo que voy a hacer ahora. Es aumentar la opacidad al 100%. Y vamos a crearle una máscara de recorte. A esta capa le vamos a colocar el nombre escalera. Y estando en la máscara de capa. Con nuestra herramienta pincel. Con el color negro frontal. Vamos a empezar a borrar. Todo lo que no necesitamos. Vamos a tener mucho cuidado por los bordes. Y bueno. Con esto tenemos un mejor resultado. Tenemos una mejor apariencia. Ahora lo que voy a hacer. Es añadir algunos complementos. Para eso me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Aquí voy a seleccionar el siguiente. En este caso. Este de aquí. Un crucero. Vamos a bajar el tamaño. Vemos que la parte superior. Está sin fondo. Esto nos va a ayudar bastante. Ahora sin clic derecho. Voltear horizontal. Y lo voy a ubicar. Más o menos ahí. Y un enter para validad. Le voy a colocar el nombre crucero. Y lo que voy a hacer aquí. Es lo siguiente. Vamos a crearle la máscara de recorte. Y con la herramienta pincel. Vamos a eliminar estas áreas que no necesitamos. Y ahora un control T. Voy a mover esto un poco hacia este lado. Ahí más o menos. Voy a agrandarlo un poquito. Ahí está bien. Y un enter para validar. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a agrandar esta parte de la parte inferior. Veo que me está quedando poco espacio. Para poder integrar algunos complementos. Ahora me voy a situar en la capa sombra. Y me voy a situar en la capa con el nombre sombra 2. Y ahora sí. Un control T. Y con la tecla shift. Voy a agrandarlo de esta manera. Y esto lo voy a ubicar. En esta posición. Ahora sí. Ya tendría más espacio para poder integrar otras cosas. Ahora sí. Me voy a situar donde está el crucero. Y lo voy a ubicar donde nosotros mejor deseamos. En este caso va a estar ahí. Ahora sí. Voy a agregarle algunos ajustes. Para eso me voy a una nueva capa de ajustes. A la opción que dice niveles. En esta parte de los negros. Voy a colocar un valor de 49. Y voy a activar esta opción. Para que simplemente afecte al crucero. Ahora voy a integrar un surfista. Para eso me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar el siguiente. De esta manera. Y voy a hacer algo práctico. Voy a seleccionar mi herramienta. Selección de objetos. Voy a seleccionar parte de este sujeto. Y en la parte superior me aparecen varias opciones. Voy a escoger la opción que dice seleccionar sujeto. Me aparece esta opción. Le doy en ok. Esperemos un momento. Y vamos a ver que Photoshop nos va a hacer la selección correcta. De lo que nosotros necesitamos. Ahora simplemente le creamos la máscara de recorte. Y a esta capa le vamos a colocar el nombre. Surfista. De esta manera. Ahora si le voy a dar un control T. Y lo voy a ubicar donde nosotros deseamos. En este caso lo voy a ubicar por este lado de aquí. Voy a mover esto un poco hacia este lado. Ahí ya está bien. Ahora estando en la capa surfista. Vamos a crearle una nueva capa de ajustes de niveles. Y en la parte inferior vamos a colocar un valor aproximadamente de 223 de esta manera. Bueno. Ahora vamos a cambiarle el fondo. Para eso me voy a situar en la capa fondo. Me voy a una nueva capa de ajustes. A la opción que dice degradado. Estando aquí vamos a escoger unos azules. Bueno. Vamos a tomar de referencia esta de aquí. Y ahora este color lo vamos a cambiar por el siguiente código. En mi caso voy a utilizar la letra D. C, E, D, F, E. Para poder tener este color. Le voy a dar en OK. Y en la parte derecha voy a escoger otro color. En este caso voy a utilizar el código 4, 2, 8, 5, E y C. Para poder tener este azul. Le voy a dar en OK. El estilo va a estar en lineal. El ángulo 90 grados. La escala al 100%. Le vamos a dar en OK. Y tendríamos esta apariencia. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a integrar unos globos. Para eso me voy a la última capa. Ahora me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Voy a seleccionar el siguiente. Y aquí vamos a quitar el fondo. Y vamos a seleccionar nuevamente la herramienta selección de objetos. Vamos a la parte superior. Seleccionar sujeto. Esperamos un momento y creamos la máscara de recorte. Ahora simplemente lo vamos a ubicar donde nosotros deseamos. En mi caso lo voy a colocar en esta parte de aquí. Y un Enter para validar. Voy a duplicar esta capa. Y lo voy a reducir el tamaño para posicionarlo por este lado de aquí. A esta capa le pueden colocar el nombre globo. O el nombre de su preferencia. Ahora voy a crear un resplandor detrás de la roca. Para eso me voy a situar en la capa que hice sombra 2. Vamos a crear una nueva capa. Y esta capa le voy a colocar el nombre luz de esta manera. Perdón. Ahora sí. Voy a seleccionar la herramienta pincel. Pero ahora voy a escoger el color blanco. Voy a dar un clic de esta manera. En este caso esta capa debería estar delante de la capa relleno de grado. Ahora sí. Y voy a agrandar el tamaño. Ahí más o menos. Y un Enter para validar. Ahora voy a agregar algunas nubes. Para esto voy a crear una nueva capa. En esta capa le voy a colocar el nombre nube o nubes. Como ustedes deseen. Voy a seleccionar mi herramienta pincel. Y voy a hacer un clic derecho. Aquí yo tengo unos pinceles. En este caso de nubes. Para esto abrir. Tengo estos de aquí. Y ya bueno. Vamos a seleccionar el que nosotros deseamos. Bueno. Voy a seleccionar este de aquí. Voy a citarme por este lado. Voy a dar un clic de esta manera. Recuerden hacerlo con el color blanco. Ahora voy a seleccionar otra nube. Podría ser esta de aquí. Voy a bajar el tamaño. Y lo voy a ubicar. Por este lado. De esta manera. Ahora voy a crear unas nubes. Pero con una opacidad inferior. Para esto me voy a situar debajo de la capa globo. En este caso donde dice niveles 4. Voy a crear una nueva capa. Y le voy a colocar el nombre también nubes. Ahora sí. Voy a seleccionar otro. Podría ser esta de aquí. Y lo que voy a hacer es agrandarlo. De esta manera. Y aquí vamos a bajar la opacidad. Ahí más o menos. Un control T. Lo voy a modificar. La posición. Ahí más o menos. Ahora voy a hacer lo siguiente para este lado. Voy a duplicar esta capa. Un control T. Lo voy a mover hacia este lado. Ahí más o menos. Y tendría esta apariencia. Ahora voy a agregar algunas aves. Para eso me voy a archivo. Colocar elemento incrustado. Y voy a seleccionar esta de aquí. Y le voy a dar en colocar. Esto lo voy a ubicar por este lado de aquí. Perdón. Ahí más o menos. Y esta capa lo voy a subir hacia arriba. Le voy a colocar el nombre aves. Voy a duplicar esto. Por este lado le voy a bajar el tamaño. Ahí más o menos. Y voy a agregar uno más. Lo voy a dejar de esta manera. Y con esto tendríamos esta apariencia. El surfista lo voy a mover un poco. Así este lado. Está muy apartado. Ahí más o menos. Y lo voy a dejar de esta manera. Estas nubes están opacando un poco. Las aves. Entonces lo voy a mover. Ahí más o menos. Ahí está bien. Y un enter para validar. Y bueno amigos. Esta parte también del globo. Lo voy a mover un poco hacia este lado. Vemos que está muy separado. Bueno. Ahí está bien. Y ahora para mejorar. Nuestro diseño. Podemos darle algunos ajustes de color. Como el filtro de camera RAM. Para esto vamos a crear una nueva capa. Con todos los ajustes que ya hemos realizado. Si estamos en Windows. Apretamos la tecla control. La tecla A. La tecla shift más la tecla E. Con esto se nos ha creado una nueva capa. Con todos los ajustes que ya hemos realizado. Ahora simplemente nos vamos a filtro. A la opción que dice filtro de camera RAM. Y aquí voy a escoger los siguientes valores. En la parte de temperatura voy a colocar a más 6. En la parte de matiz voy a colocar a menos 36. En la parte de contraste voy a colocar a más 22. En la parte de iluminación voy a colocar a menos 10. Ahora me voy donde dice textura. Y voy a colocar a más 18. En la parte de claridad voy a colocar a más 11. Y ahora me voy a la opción que dice intensidad. Aquí voy a colocar a más 18. Y le voy a dar en aceptar. Y bueno amigos. Este sería el antes y el después. Con esto tendríamos el resultado final. Bueno amigos. Espero que este tutorial haya sido de su agrado. Si fue así. Por favor regálame un me gusta. Y si todavía no estás suscrito a este canal. ¿Qué esperas? Suscríbete. Para que puedas ver más contenidos como este. Mi nombre es Richard Pérez. Y me despido. Hasta un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.